Hola amiguitos, hoy estaremos jugando el juego Sonidos Iniciales Bajo el Mar. Vamos a ver y a ayudar a Paco a encontrar los tesoros. Sonido inicial significa el primer sonido en una palabra, como en la palabra estrella. Empieza con la letra E, E, E. Muy bien, juguemos el juego. Paco encontró una bola. ¿Con qué sonido empieza bola? M, B, L. Muy bien, con la B, B, B. La letra B suena B, 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 como bola. Paco ganó una moneda, muy bien. Muy bien, ahora Paco encontró una silla. ¿Con qué letra comienza silla? Con la S que suena s. Silla comienza con la S. Muy bien, Paco agarró una moneda. Ahora es tu turno. Ayuda a Paco a adivinar el sonido correcto. Este es un castillo. Castillo. ¿Con qué sonido empieza castillo? Muy bien, con la C. C, 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 Castillo. Paco agarró otra moneda. ¡Excelente! Paco encontró unas gafas. Gafas. ¿Con qué sonido empieza gafas? G, G, Gafas con la letra G. ¡Excelente! Paco encontró otra moneda. Ahora Paco se encontró con una pala. ¿Con qué sonido empieza pala? P, P, P. Muy bien, P de pala. Ah, otra moneda para Paco. Ahora Paco encontró un flotador. ¿Con qué letra comienza flotador? F, 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 Flotador. ¡Excelente! Otra moneda para Paco. Paco encontró una toalla. Toalla. ¿Con qué letra comienza toalla? Con la T, 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 toalla. ¡Muy bien! Otra moneda para Paco. Ahora Paco encontró unas chapaletas. Chapaletas. ¿Con qué sonido empieza chapaletas? Ch, 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 Chapaletas. Muy bien la letra G. Chapaleta. Otra moneda para Paco. Paco encontró una neverita. ¿Con qué letra comienza neverita? Mmm, neverita. ¡Excelente, amigos! Acuérdate, el sonido inicial es el primer sonido en una palabra. Aquí están las monedas que encontró Paco. Este es su tesoro. Gracias, amigos, por ayudarnos a encontrar el tesoro. ¡Hasta luego! Recuerda, suscríbete y dale like al video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.